Atento mis muchachonas y muchachones, aquí tenemos un video dirigido a todas las chicas del canal. Vale, si eres nueva o nuevo en el canal, recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas más contenidos como este. En esta pequeña ocasión voy a hablar sobre el aplicativo de Chamed, donde muchos usuarios pueden trabajar como streaming. Si eres hombre, puedes trabajar como agente y si eres mujer, pues puedes trabajar como streaming. Streaming viene siendo una plataforma donde ellas les pagan por transmitir, donde ellas les hacen llamadas privadas, donde ellas hacen ese tipo de, digamos así, de servicio. ¿Verdad? Para que entiendan más o menos, es un servicio en el cual las mujeres hacen streaming, chatean con el hombre y le pagan por responderle mensajes y por hacer videollamadas. Vale, en este momento, pues en el grupo de los hijos de Dios he agregado esta opción, donde están la parte de streaming, Chamed, solo chicas en esta sección. Así que las chicas si tienen alguna duda pueden entrar al grupo general y escribir en el apartado donde dice streaming, Chamed, solo chicas en esta sección. Y ahí pueden escribir o consultar lo que deseen de las novedades de este aplicativo. Vale, nos vamos directamente en este momento a lo que sería el aplicativo. Vamos a entrar ahí y van a ver lo que son, si quieren trabajar como streaming, como agente. Y aquí verán todas esas opciones, ¿no? En este momento voy a intentarlo, ¿verdad? Y vamos a entrar a la primera aquí, que sería VIR. VIR es para hacer streaming. Vale, aquí ustedes deciden por dónde se van a registrar, ya sea por teléfono móvil. Vale, si ve que tiene muchos errores por Gmail, intentanlo con su teléfono móvil. Para ello vamos a entrar con el teléfono móvil y ponemos nuestro teléfono móvil en la parte de arriba. Después de poner el teléfono, le dan enviar. Vale, ya llegó el código, vamos a ver dónde dice VIR. Perfecto. Ahora después que ustedes ya hayan puesto el código y todo el procedimiento, ahora bien les va a decir para descargar el aplicativo. También recuerden que tienen que descargar el otro aplicativo que les dejaré en la descripción después del registro. Vamos a darle aquí en Watt para descargar lo que sería Gmail en sí. Pero también recuerden, muchachos, que si les falla por correo electrónico, lo pueden hacer por teléfono móvil, que creo que es más sencillo. Vamos a ver dónde dice Watt, ¿verdad? Vamos a ver dónde dice Instalar. Y instalamos lo que sería el aplicativo en sí. Esperamos a que esto descargue y pues no volvemos, sino que de una, porque el internet mío es bastante bueno. Así que bueno, ya se descargó el aplicativo. Esperamos ahora. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer para nosotros poder iniciar sesión en el aplicativo es muy sencillo. Tienen que hacer los mismos pasos que hicieron cuando se fueron a registrar, usando el mismo correo electrónico o el mismo número telefónico. Vamos a darle en este momento a abrir. Y como pueden observar, aquí está lo que sería el aplicativo de Chamed. Vale, aquí sí, solo esta vez. Aquí le dan donde dice Teléfono móvil. Le damos aquí donde dice Teléfono móvil. Aquí, Teléfono. Ustedes se registraron a través del teléfono. Le dan en Teléfono. Y ahora ponen el teléfono móvil que ustedes han puesto, ¿no? Vamos a poner el teléfono móvil. Y le damos a Siguiente. Perfecto, ya hemos colocado el teléfono móvil. Y le vamos a dar ahora a Siguiente. Bueno, en esta sección nos va a enviar un código nuevamente a nuestro teléfono móvil. Vale, aquí llegó el código. Y aquí comienzan a escoger su sexo, ¿no? En este caso, pues, sería Femenino. Vamos a darle donde dice Mujer y le vamos a dar a Confirmar. Perfecto, aquí lo que hacen es subir una foto. Subimos una foto y volvemos ahorita. Vamos a darle a Subir. Escogemos la foto. La editamos como ustedes crean que sea necesario. ¿Verdad? Pueden editarla como ustedes quieran. Y la confirmamos. Perfecto. Ahora le damos en la parte de Confirmar. También creo que también se puede poner la foto de portada. No sé, pero vamos a darle aquí a Confirmar. Ya estamos dentro del aplicativo. Ahora lo que sería la información dice aquí Aprobado. Automáticamente nos ha aprobado nuestra imagen principal. Así que, bueno, podemos seguir ahora haciendo o editando lo que sería tu perfil. Vamos a darle atrás para confirmar tu perfil. Ahora, es muy importante que le den aquí a todos permitir mientras usen el aplicativo. ¿Verdad? Y para comenzar a transmitir. Recuerda que vas a ganar hasta 1200 por semilla en el aplicativo por cada minuto. Cuando le den a transmitir en vivo, yo no lo voy a hacer porque soy hombre, por supuesto. Y necesitaría el rostro de la persona que estoy haciendo allí para hacer una verificación facial. Después que ustedes hagan todo ese procedimiento, está perfecto que ya está su perfil ya confirmado. Aquí, pues, recuerden que pueden cambiar el nombre y también pueden ver el ID, que son las partes más importantes para yo verificar que ustedes están correctamente registrados desde mi agencia. En este momento vamos a modificar lo que sería el perfil y volvemos ahorita. ¿Cómo lo editamos? Nos vamos aquí a la parte de perfil. Aquí tenemos el ID, que esta parte es muy importante para que ustedes lo comparten. Tenemos en la parte de apodo y ponemos el apodo que ustedes quieran. En este caso yo pongo TikToker. Algo así. Le damos a dar ahorita otra vez. Y listo, ya tenemos aquí el apodo. Perfecto. Y, pues, en la parte de acá de Gmail, ustedes pueden configurar su email, una contraseña y todo lo demás. Por el momento, este es todo el procedimiento para registrarse en el aplicativo de Chamed. Hay muchos parámetros que tienen que saber las muchachas, que es, como por ejemplo, su saldo, para verificar su saldo y todo lo demás. Para ustedes poder verificar su saldo, tienen que estar verificada. Una de las formas de verificar es estar en la agencia para yo verificarlas y también hacer el parámetro de seguridad de lo que sería su cara en sí. Vale, como pueden observar, aquí nos están llegando llamadas aleatorias que ustedes pueden contestar. Esas llamadas, pues, son 300 frijoles y son llamadas totalmente gratis para los usuarios nuevos. Así que deben de saber eso. Vale, tenemos la parte de mi saldo. Ustedes no pueden, bueno, en este momento no puedo entrar porque si entro me va a pedir la verificación. Aquí tenemos la saldo en semilla, ¿verdad? Aquí están todos los saldos y todo lo demás. Y aquí, pues, ustedes pueden indagar un poquito en el aplicativo. Vale. Por el momento, pues, creo que aquí en las configuraciones no hay más nada que decir. ¿Verdad? Pero recuerden que si quieren saber más sobre esto, pues, pueden llegarse al privado. En mi WhatsApp también se lo dejaré en la descripción para que ustedes, ya ustedes comiencen a transmitir aquí de manera segura. Y, bueno, recuerden que yo a ustedes no les molesto para nada en este procedimiento. Ustedes se registran y no exijo nada. Para ustedes ganar aquí, pues, ustedes van ganando su recompensa. Y lo bueno es que eso se acumula. Si ustedes dejan de transmitir por un mes, no importa. El dinero siempre va a quedar allí, que son las preguntas más frecuentes que dicen los usuarios. Se puede mostrar si a partir de tanto tiempo, después de tres minutos, si lo haces antes, te van a banear. Tienes que usar una ropa más o menos decente, ya que el aplicativo tiene inteligencia artificial y puede banearte en esos momentos. Vale, tenemos los apartados aquí para que ustedes entiendan también este apartado antes de irme. Que serían los para transmitir las usuarias que están ahí, las modelos. Tenemos aquí en la parte de perfil, la sala de fiesta. Ustedes pueden entrar con otras personas, una comunidad y formar un grupo para siempre estar chateando con ellos. Y también les regalan como algo así TikTok, que serían las salas, ¿no? Tenemos aquí la parte principal como sus estados. Aquí ustedes pueden poner sus estados. Y tenemos la parte de su perfil, que ya eso es como sería todo, ¿no? Y en la parte de más, aquí pues ustedes agregan un like. Y la sala de fiesta es para crear una sala de fiesta. Y bueno, mis amigos, así se registran aquí. Pero viene una parte muy importante, ya que han hecho una nueva autorización en este aplicativo. Y es el aplicativo que lo tienen que descargar después de haber pasado todo este registro. De haber hecho todos estos parámetros y ya está registrada y verificada. Ahora tienen que abrir o descargarse lo que es el aplicativo nuevo de Chamet. Vale, se van a la descripción del video y aquí en la parte de abajo le va a aparecer algo que se llama Booster on X. Van a darle allí. El aplicativo se llama Ant. Vale, ya se descargó. Ahora proseguimos a instalarlo. Le damos a instalar. Después que se instale, le vamos a dar a abrir. Y aquí deben iniciar sesión con su teléfono móvil. Le dan donde dice Phone. Ponen su número telefónico. Después que pongan su número telefónico, le dan a siguiente. Y ahora le van a enviar un código a su número telefónico. Perfecto. Ya están logueadas. Ahora aquí sí pueden hacer su cobro en el aplicativo. Es muy sencillo a esas personas que quieran entrar. Aquí se les va a poner todo su balance. Todo lo que ustedes vayan haciendo en el aplicativo se les va a abrir aquí. Ya que de esta forma nosotros vamos a cobrar en el aplicativo en sí. Si nos vamos a la parte de WeDraft en el aplicativo aquí. Nos sale que tienen que hacer la verificación y poner su MedWallet. Que si quieren este video de cómo crearse una MedWallet, es muy sencillo. Yo también puedo poner la MedWallet que yo tengo. Si le dan a MedWallet, automáticamente ustedes tienen que crearse una cuenta de MedWallet. Aquí se les va a pasar. Hagan todo el procedimiento. Es muy sencillo. Les recomiendo que se creen una MedWallet como si estuvieran en Venezuela. Ya que les permite cobrar por medio de lo que sería el aplicativo de Binance. Entonces esa parte está muy importante. Aquellas personas que quieran cobrar por medio de Binance, lo pueden hacer como si estuvieran en Venezuela. ¿Verdad? Ahora, si ustedes les quieren ir a cobrar por su banco central, por su banco, pongan su país. Les recomiendo que se van a cobrar por banco o por Binance, lo pueden hacer a través de Venezuela. Vamos aquí donde dice More Opción. Nos registramos por medio de lo que sería el teléfono móvil. ¿Verdad? Y hacen su registro allí si se quieren registrar. Vale, como yo tengo cuenta, no hay problema alguno. Yo simplemente lo que hago es aquí, me registro, pongo el país, en este caso Venezuela. ¿Verdad? Y pongo el teléfono móvil que es el mío. ¿Verdad? Autorizar. Perfecto, le van a dar allí y esperan lo que les dice el aplicativo. Como pueden observar, ya aquí nos sale que estamos afiliados en el aplicativo en sí. Vuelven a abrir el aplicativo, lo cierran. ¿Verdad? Vamos a abrirlo nuevamente y ahí ya pueden ver su saldo en el aplicativo. Todo después de 10 dólares se les va a pasar a su cuenta. Si no, en la parte de WeDraft, recuerden también que tienen que hacer la verificación facial, que es muy importante para que ustedes puedan trabajar y cobrar. Vale, como pueden observar, aquí nos aparecen ya los chulitos, pero la verificación facial todavía no, porque como no soy chica, estoy dando un ejemplo para que ustedes entiendan todo el procedimiento. Vale, ahora cuando ustedes vayan a cobrar, ¿qué tenemos que hacer? Vale, en este caso yo como la configuré de Venezuela, me voy a entrar a MedWallet. Voy a entrar a MedWallet para que ustedes entiendan cómo van a ser ustedes el cobro más adelante a su cuenta principal. Vamos a ver aquí donde dice MedWallet o Arrepay, que se llama Arrepay. Aquí, entramos a lo que es la cartera y nos lo guiamos. Es muy sencillo. Recuerden guardar su clave y hacer todo el procedimiento para que ustedes no tengan fallas en el sistema. Perfecto, nos lo guiamos con la clave y la contraseña. Y aquí como pueden observar, tengo 33 dólares. ¿Cómo nosotros hacemos para cobrar este dinero a nuestra cuenta de Binance? Es muy sencillo. Ustedes tienen que darle también, recuerden que para algunos países el mínimo de cobro son 10 y para otros pueden ser 40. También dependiendo mucho por donde vaya a cobrar. Yo recuerdo que anteriormente eran 10 dólares a través de PayPal, pero en este momento no creo que acepten PayPal en Venezuela. Entonces, ¿por qué lo puse a Venezuela así? Porque me permite retirar por medio de Binance y esa parte es muy importante. Aquí están todas las transacciones para que ustedes vean que yo he cobrado mucho en el sistema. Así que la plataforma paga sin problema alguno. Si nos vamos a la parte de balance, aquí podemos hablar donde dice cash out. Y nos dice que tenemos ahorita avaliable el 33 dólares. Y el mínimo para retirar es 40 porque yo lo hago por medio de Binance. Entonces, eso es lo importante. Que el aplicativo paga, sí paga y paga casi de inmediato. Vale, aquí tenemos asociado lo que sería nuestra cuenta de Binance. Si ustedes no tienen una cuenta de Binance, les recomiendo que se creen una. Es muy sencillo. Se van a su cuenta de Binance o cualquier cuenta de TRC20. Cualquier cartera de TRC20 les va a funcionar de la red de TRC20. O sea, la red de B20. Vale, nos vamos aquí a Binance, ¿verdad? Podemos usar Binance, Bavi. Todo eso se lo dejaré en la descripción. En este caso, yo voy a dar de ejemplo Binance para que ustedes vean cómo sería el procedimiento para hacer nuestros depósitos en el aplicativo. Vamos en este momento a iniciar sección en Binance. Después que estemos logueados en Binance, les vamos a dar donde dice Depositar. Vamos a buscar la red de TRC20, ¿verdad? Y usamos USDT. Escogemos la red de TRC20 aquí. Como estén aquí, usan TRC20. Es muy sencillo. Nuevamente lo hago más lento para que entiendan. Aquí los nuevos son nuevos y no los van a entender. Aquí en la parte de buscar, aquí en esta parte, van a buscar TRCUSDT. Escoge en USDT. Les va a aparecer esto, se nos va a abrir esto y usamos lo que sería la red de TRC20. La vamos a seleccionar y aquí nos va a dar esta cartera. Esta cartera es la que nosotros vamos a usar para depositar aquí en Binance. Ahora, si ustedes lo que quieren es retirar, no se preocupen. Yo también les puedo ayudar en eso. Pueden contactarme en la descripción. Recuerden que este video va a ser un poquito largo, pero va a ser bien explicado para que no tengan ninguna duda. Vale, y aquí es el momento de nosotros cobrar a hacer nuestro cobro. Nuevamente vamos aquí a las flechitas, ¿verdad? Aquí a las flechitas. Y vamos a configurar todo. Tenemos que configurar también lo que sería en la parte de 1000 link accounts. Aquí podemos configurar o agregar lo que sería la nueva cartera. Vale, si ustedes le dan aquí agregar nueva cartera, aquí en esta parte nos vamos a agregar la nueva cartera. En este caso, pues, como ustedes la pueden observar, es esta que está aquí. Le dan agregar, ¿verdad? Seleccionan si es por PayPal. Yo creo que ya están recibiendo PayPal. Creo que ya lo están haciendo. Ustedes seleccionan PayPal. Aquí les dice el account. Supongamos que quieren ser 30. Y le dan en don. Ya pueden... Bueno, este sería el correo de su PayPal, ¿no? El correo de su PayPal. Yo no lo tengo afiliado al correo de PayPal. Yo lo tengo afiliado a correo de TRC20, ¿verdad? Entonces, ustedes le agregan. Nuevamente le voy a hacer agregar, ¿verdad? Supongamos que ustedes quieren retirar por Binance. Aquí en la parte de arriba. Ya pusieron eso. Anteriormente, esto no estaba aquí. Ahora lo habilitaron nuevamente. Le dan a través de WST. Ponen el nombre, la cuestión, y ponen la dirección en este apartado aquí. Lo que hacen es pegar la dirección y le dan donde dice DOM. Y se les va a poner lo que sería ya la billetera en este apartado, que sería esta que está aquí. Si quieren eliminarla, pues la pueden eliminar aquí. Y así sucesivamente. Vale, nos vamos al principio nuevamente. ¿Verdad? Una de las cosas más importantes en Seri, ustedes tienen que cambiar lo que sería la contraseña de fondo. Si vamos aquí a la contraseña de fondo, nos vamos aquí en este apartado donde dice Acom App Safari. ¿Verdad? Aquí tenemos la contraseña de pagos y la contraseña en sí para loggearnos. La contraseña de pago, ¿verdad? Ustedes la pueden cambiar o agregarla. Créense una contraseña de pago allí. ¿Para qué es esa contraseña? Esa contraseña es para ustedes hacer sus cobros. Tienen que hacer esos cobros. Si ustedes la olvidan, tienen que hacer una recuperación a través de su correo electrónico o su teléfono móvil. Y la contraseña de loggeo, que sería la que ustedes inician sesión en el mismo aplicativo. Y vale, así de sencillo es trabajar aquí en el aplicativo. No es tan 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 sencillo. Pero bueno, lo podemos lograr y este es el video más completo que puedo hacer hasta el momento del aplicativo de Chamed. Espero que les haya gustado. Yo sin más nada que decir, me despido y hasta la próxima.